Sobre un día inolvidable de tu vida. Un día inolvidable de mi vida es el día que visité por... Voy a probar. Hola, ¿qué tal se escucha? Te escucho igual. Igual, entonces creo que no son los audífonos. No es el audífono. Sí, podría ser como la conexión, pero me parece que tengo toda la señal. Entonces, qué extraño. ¿Y no puedes activar el micrófono de tu computadora en lugar del micrófono de los audífonos? Creo que ya tiene el de la computadora. Vamos a revisar. Hola, ¿hola? ¿Se escucha? Ah, es perfecto. Sí. Ok. Ahora es mejor. Mucho mejor. Ok. Me lanzo con la siguiente pregunta. ¿Cómo es la naturaleza en tu país? Bueno, Honduras es un país muy verde. Hay muchas montañas, muchos árboles, también muchos ríos y muchas playas también. Tenemos diferentes tipos de aves. Una de las aves más conocidas es la guacamaya y es una ave de color rojo, de varios colores, muy, muy bonita. También tenemos, bueno, muchos bosques y diferentes tipos de flora y fauna. Ok. ¿Tú prefieres la vida en el campo o en la ciudad? Prefiero la vida en la ciudad porque nací en la ciudad y cuando salgo al campo normalmente puedo durar una semana, pero luego quiero regresar. Me gusta mucho el ruido, también estoy acostumbrada a llevar mi vida rápidamente, entonces creo que prefiero la ciudad. Ok. Sobre la literatura, ¿me puedes mencionar autores de tu país que conozcas, que hayas leído? Se vale decir, no, no lo sé. No importa. Pero si tienes en mente. Sí, en este momento no tengo ninguno en mente. Ok. Y sobre el arte, ¿cómo se manifiesta el arte en tu país o en tu ciudad? Bueno, hay muchos pintores que tienen muy, muy buena reseña. Sin embargo, es algo que no se apoya mucho, lastimosamente, en la ciudad. Pero hay algunas asociaciones, perdón, como la Alianza Francesa, las cuales apoyan el arte, como la danza, la pintura, la música. Entonces, es algo bueno que poco a poco se apoye más. ¿Cómo es la situación del empleo en Tegucigalpa? Pienso que en Tegucigalpa, por ser la capital, es una de las ciudades donde se encuentra empleo más rápido. ¿Hola? Otra vez, te escucho como robotina. ¿Cuánto lo siento? No sé qué pasa. Porque parece que mi señal está bien, pero no sé. El micrófono, ¿estás tapando el micrófono de tu computadora con el cuaderno? ¿Hola? No, se escucho todavía raro, se escucha raro. Voy a ver en ajustes nuevamente. Hola, hola. Ándale, ya mejoró. Será que debo acercarme un poco. Oh, no sé si te están llegando notificaciones de la computadora, del sistema, ¿no? No, no están llegando porque cerré todo. Ok, correcto. Entonces, te repito, la pregunta es la última del bloque de intermedios. ¿Puedes hablarnos sobre el empleo en tu país? Tegucigalpa, por ser la capital, es uno de los lugares donde encuentras más fácilmente un empleo. Sin embargo, fuera de Tegucigalpa es un poco más complicado y hay mucha carencia, hay mucha gente desempleada. Y sobre todo ahora con la pandemia han habido muchas personas que han quedado sin empleo, pero sobre todo no hay, también por eso hay muchas personas que han decidido inmigrar a otros países por la falta de empleo en la actualidad. Ahora tenemos una nueva presidenta en Honduras y esperamos que esta situación pueda cambiar. Ok, vamos a pasar al bloque de avanzado. ¿Me puedes contar un poco más sobre tu vida, lo que tú nos quieras compartir? Gracias. Gracias.